Música Hoy vinimos hasta la calle Blandengues y Güemes a Míes y vamos a hablar con Marcelo Ftuli que nos va a comentar todas las novedades que tiene para ofrecernos en su local Música Música Estamos con Marcelo, muy buenas tardes Marcelo Hola, ¿cómo andamos? Buenas tardes Bien, muy bien, nos acercamos hasta Míes para hablar con vos y que nos cuentes de una novedad que tenés en tu local que son los pisos flotantes vinílicos, contanos de qué se trata Bien, como ustedes saben siempre en Míes tratamos de incorporar nuevos productos siempre bajo la premisa de que sean novedosos, de que sean innovadores Nos conocen y ya saben que tenemos nuestros pisos flotantes de madera con diferentes tipos de texturas, con diferentes dimensiones y ahora hemos incorporado lo que se denomina los pisos, como bien dijiste vos, flotantes vinílicos comercialmente se conocen como pisos LBT para nosotros es una muy interesante novedad poder presentarlos porque, bueno, podríamos considerar que son los pisos del futuro por las características que tienen, por la resistencia que tienen y por todas las posibilidades de uso que estos tipos de pisos nos otorgan A diferencia del flotante tradicional, digamos el que uno ya conoce ¿qué diferencias tiene? Bueno, por un lado lo que tienen en común es, por lo menos los pisos que nosotros tenemos en estos momentos para ofrecer, lo que tienen en común es que ambos tienen un acabado similar a la madera o sea, tienen, digamos, a simple vista, son pisos que simulan muy bien lo que es la madera estos pisos LBT nuestros, bueno, tienen una textura y, digamos, un parecido con la madera tradicional que realmente son casi iguales la novedad más importante que tienen estos pisos es que por tratarse de un producto a base de vinílico lo hace completamente resistente al agua por lo tanto, bueno, antes nos encontramos con que los pisos flotantes de madera que nosotros también los tenemos bueno, no los recomendábamos para espacios húmedos como puede ser una cocina, un lavadero o un baño bueno, estos pisos por su composición nos ayudan para que, bueno, se puedan utilizar en esos ambientes y hoy en día que se usan tanto los ambientes integrados bueno, donde cocina, comedor, living formaban parte de un único ambiente siempre es común que se utilice el mismo piso bueno, con los pisos flotantes de madera nos encontramos con que al llegar a la cocina estos pisos no eran aptos ahora, con estos pisos LBT, bueno, esa posibilidad existe de poder unificar todos los ambientes porque el piso resiste todos los tipos de ambientes en cuanto a la colocación, ¿en qué difiere al flotante normal, digamos? sí, nosotros trabajamos dos tipos de pisos vinílicos tenemos un LBT que es la línea andina de 3 milímetros de espesor con una resistencia similar a un alto tránsito residencial y a un alto tránsito comercial de uso moderado con una capa de uso de 0.5 milímetros ese piso con respecto a la colocación se coloca con pegamento para lo cual es necesario que la superficie sobre la carpeta sobre la cual se va a aplicar debe estar lo más nivelada posible el otro piso que es nuestra línea Mérida que es un piso de 5 milímetros con una capa de desgaste de 0.7 milímetros perdón, 5 milímetros de espesor y una capa de uso de 0.7 milímetros bueno, ese tiene la ventaja que se coloca tan fácil como un piso flotante por lo tanto, bueno, tenemos dos posibilidades de colocación de nuestros pisos bien, variedad de colores hay diferentes variedades ¿cómo es? si, ustedes van a ir viendo que la paleta es amplísima y en ese sentido también es muy similar a nuestras paletas de pisos flotantes de madera por lo tanto y cubre casi todo el espectro de maderas para uso, digamos, en vivienda entonces, sí las posibilidades de elección de los colores es bastante amplia genial, entonces estamos hablando de un piso súper novedoso y súper beneficioso en un montón de sus aspectos también estético, por cierto y a la mujer que por ahí le interesa ¿cómo es el tema de la limpieza? ¿es de fácil limpieza? ya que tiene vinílico, ¿no? por ahí uno tiende a tener un poco de miedo bueno, decíamos que es resistente al agua pero ¿cómo es el tema de la limpieza? la verdad que son pisos altamente resistentes de muy fácil colocación y de muy sencilla limpieza te diré con un trapo de agua es decir, no requiere un mantenimiento y una limpieza diferente como se utiliza hoy en día comúnmente en una vivienda por lo tanto, eso no es un inconveniente al contrario, es una gran ventaja genial, buenísimo entonces ya que estamos hablando del tema pisos vamos a hablar ahora de los zócalos que también es otra de las novedades que podemos encontrar aquí en Míes zócalos sustentables contanos de qué trata como ustedes sabrán todos los pisos flotantes necesitan de zócalos para ser contenidos por lo tanto, es necesario en este tipo de pisos también la inclusión de los zócalos como complemento a este tipo de pisos que son altamente resistentes al agua bueno, tenemos esta línea de zócalos sustentables ya que están compuestos por material de reciclado PVC reciclado su composición hace que a diferencia de los zócalos tradicionales de madera en este caso esta composición química de este producto también es altamente resistente al agua vienen en color blanco con una textura y un acabado listo para suyo pero a su vez son pintables entonces bueno, también pueden ajustarse y adecuarse a otros pisos incluso ya que por su forma y por sus dimensiones también pueden ser un buen complemento para otro tipo de pisos como por ejemplo un porcelanato genial entonces es ideal fácil colocación fácil limpieza ideal sustentable además una novedad otra de las novedades que tenemos en Mies y queremos hablar ahora ya hablamos de pisos nos vamos al sector cortinas porque estuvimos viendo algunas de las telas nuevas que hay para los diferentes tipos de cortinas que de eso también podríamos hablar un poco ¿no? de los diferentes tipos y de las cortinas que hay para que la gente elija sí quizás nuestros productos más conocidos son las cortinas pero digamos y por eso y por eso siempre tratamos de incorporar cosas nuevas novedades productos que sean novedosos enumerando rápidamente tenemos una muy buena variedad de tipos de cortinas ¿no? desde las cortinas venecianas de aluminio tradicionales que a su vez se pueden hacer no solo de aluminio sino a su vez también de madera también tenemos las cortinas de bandas verticales también tenemos la más conocida la cortina roller los sistemas duales de bandas horizontales los paneles orientales las cortinas romanas todas nuestras cortinas tienen una infinita cantidad de posibilidades de colores de texturas de material que puede cumplir diferentes funciones como por ejemplo nos encontramos con telas que por ejemplo las telas blackout que ustedes van a ver los nuevos modelos que estamos incorporando bueno ahí tenemos telas con una característica puntual tiene un excelente control térmico tiene un excelente control de la luz y a su vez también un excelente control de la privacidad entonces ese es un tipo de telas que nosotros tenemos para colocarlos dentro de algunos de nuestros tipos de cortinas después tenemos donde hemos incorporado también una muy buena cantidad de telas las cortinas screen que digamos a diferencia de la cortina blackout tienen digamos una privacidad intermedia se puede ver hacia afuera y desde afuera hacia adentro durante el día está controlada totalmente la privacidad tienen un control térmico también bastante interesante y un buen filtro solar que corta con el reflejo del sol y al mismo tiempo que también como decía recién tiene un buen control térmico con lo cual ayuda a mantener la temperatura del ambiente también tenemos cortinas de tipo decorativa como todas nuestras cortinas tipos translúcidas donde la paleta de colores es amplísima con texturas entonces bueno las posibilidades como decimos siempre son infinitas para lo cual para nosotros es fundamental que a la hora de acercarse se acerquen precisamente con la mayor información posible para que nosotros podamos asesorarlos y orientarlos sobre cuál es la cortina ideal genial Marcelo hablamos un poco de los diferentes tipos de cortinas que tenemos y los diferentes tipos de telas para las cortinas y ahora te consultamos sobre los toldos en cuanto a toldos también hay variedad de telas claro en el caso de los toldos también la variedad de posibilidades de telas es muy numerosa en primer lugar también por la cantidad de tipos de toldos que tenemos tenemos los toldos de brazos invisibles tenemos los toldos nuestros toldos pergolato que te genera un espacio con un semicubierto plano tenemos nuestro toldo metro que es el más tradicional que te proyecta una sombra hacia el interior muy interesante tenemos los toldos verticales que bueno eso también es una muy buena respuesta donde la incidencia del sol es importante por ejemplo un toldo vertical con tela blackout colocado en el exterior es una muy buena respuesta entonces bien precisamente a un toldo vertical le podemos colocar diferentes tipos de telas blackout le podemos colocar diferentes tipos de telas screen también al igual buscando una comparación con nuestras cortinas pero bueno en este caso son telas que su composición las hace completamente resistente al intemperie y también están nuestras telas tradicionales acrílicas con diferentes colores con diferentes tramas por lo tanto bueno ustedes verán que también a los diferentes tipos de toldos se les puede aportar una muy buena cantidad de tipos de tela buenísimo le hemos dado una gran variedad una amplitud de un montón de telas hemos hablado de cortinas de pisos de zócalos así que invitamos a la gente que seguramente al ver esta nota va a estar interesantísima en venir a conocer todas estas novedades y a consultarte y asesorarse le decimos donde se pueden acercarles recordamos si bien ya ya los conocen conocen a Mies pero les recordamos la dirección y las vías de contacto si como no los invitamos a que pasen y precisamente también con respecto a esta nota los invitamos a como decimos siempre a jugar a imaginar que digamos hay infinitas posibilidades de soluciones si se acercan al local los vamos a ayudar digamos a encontrar la respuesta justa y estamos en Wemes Esquina Blandengues Wemes 501 también nos pueden ubicar en la web como espaciomies.com.ar en Facebook nuestra fanpage es facebook.com barra espaciomies y también respondemos lo más rápido posible a través de nuestro mail es info arroba espaciomies.com.ar o bien a nuestro teléfono fijo 451 5795 Música Mies es más, cortinas, toldos, revestimientos, microcementos, pinturas decorativas, pisos flotantes, innovamos, venía Mies, Güemes Esquina Blandengues.